Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó a la Procuraduría General de la República dar a conocer los documentos de ingreso a PGR incluyendo la cédula profesional como licenciado en Derecho del ex procurador Víctor Humberto Benítez Treviño. En sesión del Pleno, el comisionado Oscar Guerra Ford explicó que una persona solicitó los documentos que acrediten que Manuel Benítez Treviño, ex procurador, era licenciado en Derecho con cédula profesional. Ahora bien, considerando que Humberto Benítez Treviño inició su cargo como procurador general de la República en el año 1994, se analizó la normatividad aplicable en aquel momento, la cual establecía que el presidente de la República era el encargado de nombrar y remover libremente al referido servidor público, que en medida de cumplir, entre otros, con el requisito de poseer como antigüedad mínima de cinco años el título profesional de abogado expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello. En respuesta, el sujeto obligado informó que, bajo el principio de máxima publicidad en el periodo comprendido del 11 de mayo al 30 de noviembre de 1994, Víctor Humberto Benítez Treviño fue procurador en PGR, por lo que se realizó una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas y fue posible localizar la cédula de doctorado en Derecho. No obstante, el particular se inconformó con esa respuesta, argumentando que pidió la documentación que obra en la PGR para el ingreso y cumplimiento estricto de la ley, que exige que para ser titular de esa institución se requiere cédula profesional como licenciado en Derecho, y si este funcionario en su momento ocupó el cargo de procurador, debió presentar su documentación inclusive frente al Senado. Como parte de los argumentos que el comisionado Guerrafort presentó para sustentar la resolución, se subrayó que conocer la información no solo daría cuenta de la capacidad que el titular de la PGR tenía para ocupar el cargo, sino además transparentaría la gestión administrativa de dicha institución en cuanto a los procesos de selección, reclutamiento, integración y resguardo de los expedientes del personal adscrito. Lo anterior implica inobservancia del principio de máxima publicidad establecido en el artículo séptimo de la ley general, ya que el sujeto obligado tiene la obligación de atender las estudiantes de acceso a la información de forma satisfactoria, para lo cual cuenta con recursos para formular un requerimiento de información adicional, si hubiera sido el caso, que es la prevención, en los casos que las solicitudes de los particulares no resisten totalmente claras. La actuación antes descrita es un claro ejemplo de las prácticas administrativas que se busca erradicar al interior de las diversas instituciones de gobierno hasta lograr que la opacidad se sustituya por acciones tendientes a identificar, desarrollar y aplicar las mejores prácticas para difundir la información que se genera día con día y que la transparencia sea una política transversal en todo el gobierno mexicano. Con esas consideraciones, el comisionado Guerrafort propuso al Pleno revocar la respuesta de la Procuraduría General de la República a fin de que realice una nueva búsqueda y conceda al recurrente el acceso a la documentación que es de su interés.